bienvenidos amigos del canal me veo obligado a hacer este vídeo y es que por lo visto soy mucho lo que me estáis comentando que hable sobre el embarazo de marina vale yo intuyo por dónde van los tiros no en fin encima me estáis comentando que de isaac vamos a ver esas caritas de papá os acordáis de aquel momento en el reencuentro en el que está hablando jesús y marina y a ella le da como una especie de mareo bueno pues ahí es donde se empezó a hablar que si eso era un mareo de típico de embarazo no evidentemente eso fue hace dos meses a día de hoy si estuviera embarazada ya o se notaría o se hubiera filtrado porque quieras que no es una famosa que está yendo a un ginecólogo se lo hubiera pillado incluso a alguien se le hubiera escapado al propio isaac a lucia que estaría informada a cualquiera de ellos no en este caso yo sinceramente lo desmiento a no ser que lo diga ella por su propia boca como dijo en un vídeo de ayer o antes de ayer no en una historia que todo lo que no salga por su boca puede ser mentira en este caso siendo lógico creo que no lo estaría y lo desmiento vale simplemente que me estáis preguntando muchísimo por este tema y evidentemente son rumores de redes sociales y simplemente porque hace dos meses cuando se rodó que ya casi casi hace tres meses creo fue a finales de dinero cuando se rodó el principio de febrero aquello del reencuentro si ese desmayo hubiera sido por embarazo ya a día de hoy que la hemos visto muy de cerca en muchos vídeos y post de instagram estaría claro que algo algo se notaría porque aunque haga poco tiempo siempre la barriga se inflama al principio no entonces dicho esto creo que no lo desmiento rotundamente así que nada de todas formas el tiempo hará justicia no no está embarazada de isaac lobo ni de nadie que sepamos por ahora así que nada y si no pues ya ella saldrá diciendo la historia que se ha hecho el crédito y que no que no así que nada amigo lo siento por la rumorología pero no dejarme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube